Ana, 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 Ana. Bueno, mucha información, pero en tan pocos minutos, en solo minutos, todo lo que aconteció durante la semana, o más bien, todo lo que fue tendencia durante esta semana, especialmente el caso del gobierno dominicano, que tiró un palo a ciegas, pero la gente lo vio. ¿Un palo a ciegas? Pero la gente lo vio. Ahí fue el palo, machete. Ese tira y jala, te quito, te pongo. Quítate tú pa' ponerme yo. Yo no entiendo cómo pudieron colar, como yo le digo. Fue que lo colaron, tú sabes, viéndole... Tú sabes, tratando de... Lo colaron, lo colaron, claro, claro. Ellos colaron ese nombre ahí, sin querer lo pusieron, y por eso fue que realmente salió el decreto. Recuerda que ese decreto salió con alrededor de dos semanas de atraso. Correcto. Entonces, posiblemente no tenían en cuenta, no recordaban el tema de corrupción que se le había acusado a la ex ministra, pero sí, la agregaron ahí para ayudarla. La premiaron, la premiaron, claro que sí. Mira, el decreto 87-23 ha sido la tendencia de este año, porque hemos visto en los últimos meses cómo el presidente ha intentado llevar un tren gubernamental, si así pudiésemos decirle, de manera íntegra, como él ha intentado que sea su política. Ahora bien, en las últimas patadas a ciegas, como lo dice Max, que ha dado el gobierno, pues se le ha ido un poquito de las manos lo que tiene que ver con las tomas de decisiones. Hemos visto que colocaciones de algunos funcionarios que no le suman a su tren gubernamental, lo que hacen es que continúan empañando lo que tal vez el gobierno intentó hacer bien. Hemos visto también cómo lamentablemente hemos sido cuestionados a nivel nacional e internacional ante las mismas tomas de decisiones por las que se vio envuelto el gobierno dominicano, a raíz del nombramiento de la ex ministra de la juventud, Luz del Alba Jiménez, que intentaron, pues, pasar su decreto, para hacer un poco de contexto, hacer su decreto para que sea vicecónsul en España. En el reino de España. En el reino de España. Ahora yo me pregunto, Max Gill, los colaboradores del presidente, los asesores del presidente, los jurídicos que están organizando, que manejan el engranaque de todo lo que tiene que ver con el presidente, no recordaron o no analizaron o no depuraron ese nombre. Aparte de la depuración, no recordaron que había un proceso pendiente de Luz del Alba actualmente por corrupción. Ana, mi pregunta es la siguiente. Es que a la hora de nombrar o a la hora de lanzar un decreto para que una persona pueda ocupar una posición política en el gobierno, la dirección de ética no interviene. Antes de, antes de nominar a esa persona y hacer público su decreto. La dirección de ética le tocó intervenir. Le tocó. Luego de, sí. Que le dieron el ramazo. Luego, claro, quisieron apagar fuego luego de que ya, ya el palo estaba dado. Fue una bomba de tiempo que tiraron. Luego del show mediático, Ana. Oye. Luego del show mediático. Dejaron que eso eclosionara. Pero, Dios mío, Dios mío. Ahí es que tú dices, ¿qué está pasando? Señores. Ahí es que uno le tiene que decir, ¿qué está pasando? Porque yo entiendo, y lo hemos dicho muchísimas veces aquí, el presidente Luis Abinader tiene intenciones de que nuestro país eche para adelante. Porque siempre lo vamos a decir, señores, nosotros aquí no somos políticos. Aquí simplemente somos periodistas, investigadores, que ve lo bien que hace un gobierno y lo malo y lo vamos a decir, sea positivo como negativo. Porque muchas veces dicen que no, ese periodista está encancillado con ese gobierno. No, nosotros no estamos encancillados por eso. No, que es bocina de ese gobierno. Nosotros decimos lo bueno del gobierno, pero también decimos lo malo. Porque nosotros llevamos una balanza. Entonces, mi pregunta siempre va a ser el equipo que coordina cada uno de los nombramientos, que entre eso está ética, entre eso está jurídica, entre eso están los asesores del gobierno. Es correcto. No recordaron que Luz del Alba todavía tenía un proceso vigente en el cual le acusaron por corrupción cuando ella llevaba el tren, que estaba en el tren gubernamental siendo ministra de la juventud. El pasado 2021. Pero Ana, tú sabías que ellos lo hicieron fue temporal, la suspensión. La suspensión no fue definitiva. Ahí, ese es el otro malo. Esa palabrita, esa palabrita en la cancelación, por así decirlo. Ha creado otra suspicacia. Ha creado suspicacia y ha dejado un precedente. ¿Por qué? Porque a la hora y punto dirán ellos, bueno, pero si no la declaran culpable, ella puede ir y asumir. Pero hay sospechas de ese proceso. No me vengas tú a decir a mí de que cuando el río suena. Es porque agua no trae. No, porque agua no trae. Qué coincidencia. Entonces, a mí me llama mucho la atención la reacción de Luz del Alba ante la decisión del gobierno. Me llama y ahí me crea mucho más suspicacia. ¿Por qué Luz del Alba va a apoderar a sus abogados ante esta medida retroactiva que ha hecho el gobierno? Conociendo ella los incidentes que ella tiene. Conociendo ella el background que tiene su pasada gestión. Entonces, ¿por qué? Y que fue totalmente destituida de la posición simplemente porque está bajo investigación, pero en la misma dirección de ética. Dice ella, apoderaré a mis abogados para tener mayor conocimiento de la acusación en mi contra. Así como los hechos de difamación y calumnias que han realizado sobre mi persona. Está bien. Le vamos a dar el beneficio de la duda. De que haya sido una difamación, de que haya sido una campaña en su contra. Pero todavía un juzgado no ha dicho lo contrario. Ella no está suelta de esa acusación. Ella sigue siendo sospechosa. Ella sigue estando acusada. Porque ese caso no se ha cerrado. Lo curioso de esto, Ana, ¿tú sabes qué es? Que fue el mismo, el mismo encargado de la dirección jurídica del Ministerio de la Juventud, quien la denunció ante la presidencia. Totalmente. Entonces, ¿cómo es que tu propio gobierno te está acusando a ti de tus acciones? Y tú me vienes a decir a mí que tú vas a apoderar abogados para que limpien tu imagen. ¿Qué imagen? Si fue tu mismo gobierno que te está acusando de corrupción. Bueno, aquí volvemos a decir lo mismo. ¿Por qué uno toma decisiones incorrectas en el momento que deberíamos hacer lo correcto? Porque se supone que nosotros tenemos unos lineamientos, tenemos unos valores. Yo no digo, vuelvo y repito, yo no digo que su gestión estuviera llena de corrupción. Yo no lo digo porque todavía no hay un juez que haya certificado eso. Y hasta mientras tanto, se le da el beneficio de la duda. Pero mientras tanto, mientras más calle de esto, más bonito no vemos. Yo entiendo que si ella no habría hecho esas reacciones, todo habría continuado normal. Porque ella extendió el conversatorio de ese tema. Clarínete. Todo el tema, el tema, todos los medios de comunicación se cerraron la boca al momento en que Homero Figueroa publicó en su cuenta de Twitter que el Poder Ejecutivo había cancelado o suspendido el decreto para Luz del Alba. Entonces, ella viene a darle un nuevo capítulo a esta situación. Nadie volvió a hablar de ese tema. Échale leña al fuego. Pero entonces, eso es clavarse la vaga a ella misma. Bueno. Entonces, para mí que ella no se está asesorando bien. Y está emitiendo comentarios simplemente para quererse limpiar. Pero es un daño en contra que se está haciendo. Pero vuelvo y repito, a veces, calladito, nos vemos más bonito. Claro que sí. Sale, investiga lo que tienes que investigar. Y si después tú entiendes de que esa decisión fue errónea, de que tú tienes la razón, entonces ahí tú sales, haces una rueda de prensa, haces un comunicado, lo que tú quieras. Pero mientras tanto, acción trae consigo una reacción. Y eso fue lo que nosotros vimos aquí. Cómo tanto nacional como internacional se hizo eco de esa noticia. Que si nosotros nos hubiésemos quedado calladitos, pues solamente se queda aquí y no tenemos que volar bastante lejos como lo hicimos. Definitivamente. Así no se puede. Vámonos a una pausa. Regresamos en breve. No le cambien.